ya lo sabe dime capitán yo quiero esto es la ruta de la calle con el capitán a través de la calle 96.3 fm del grupo de medios telemicro señores agradecido de la oportunidad sígueme en redes arroba el capitán rd gracias señores ustedes saben que ayer hablamos de lo de gaby de sangre y lo de tamara y luigny la vida de sangre ella dijo que tomaría medidas una demanda que le mandó un papelito que tamara dijo que lo envolviera y que hiciera usted sabe por donde no le salga el sol entonces palabras textuales y también si en un vídeo tomaron lo dejo comunicadora entonces qué sucede con gaby ella tomará medidas legales para proteger sus derechos y defender su integridad ella supuesta y agregadamente ayer había llegado a una tregua con tamara pero no ha sido así no fue así lo confirmó gaby pero qué sucede con eso anoche en una locución ha sido viral santiago matías dueño de la plataforma donde gaby de sangre se está panelista en el programa esto no es radio dijo que si ella quiere si ella quiere que ponga su carta de renuncia porque él no puede defenderla así y la defiende pero ella no dice nada que mejor llama a otro programa para hablar del tema donde no habla de esto nuestro radio o sea que eso vio y esa atención se le está otorgando a otro programa que no es el tuyo y si el tuyo compita con números tú no estás haciendo lo correcto que dice él que también fue igual cuando lo de chávez saludos para chávez excelente ser humano que fue a darle declaraciones a otras personas y no a la plataforma en donde ella está que siempre con suavidad entonces santiago le dijo que si quiere le retira todo el apoyo asimismo lo dijo santiago matías a gaby de sangre donde tamara ha sido desafiante y luis corporal también está bailando en esa supuesta y posible demanda esa acción legal que tomará gaby altagracia pérez de sangre gaby de sangre señores esto es la ruta de la calle con el capitán